El Código de la Comunidad Y hacerlo con toda la pasión y con todo el corazón Le diría que tuviese mucha paciencia Y que tenga en cuenta la herencia que le deja su padrino Para mí es muy importante Hay que entender que la barrica aporta notas de sabor Y que aporta notas de olor Y que cambia en el cóctel original Que estamos envejeciendo esa barrica A partir de ahí, un buen consejo y una buena experiencia Es trabajar por el sistema de la muestra y el error Siempre guarde guías Va apuntando y va evolucionando un poquito ese envejecimiento Para posteriores ensayos Pues más o menos ella tenga cogido El tiempo exacto de maduración Para que el resultado sea óptimo Hay una serie de productos Que yo creo que ya La propia razón ya nos dice que no podemos mezclar En la barrica Como pueden ser productos anisados O productos con mucha potencia, con mucho sabor Se nos van a comer la mezcla ¿Qué cóctel vas a meter dentro de la barrica? ¿Qué productos crees que van a trabajar bien con la madera? ¿Qué productos no van a trabajar bien con la madera? Fruta fresca es, por ejemplo, un ingrediente muy peligroso Obviamente debido a la fermentación Porque no estamos añejando un destilado o un vino Sino que estamos añejando un cóctel Que tiene una variedad de ingredientes Que raramente se han añejado juntos antes Es una cuestión de ir analizando casi diariamente La evolución del cóctel Bueno, hay que tener muy en cuenta los amargos Que vamos a introducirle Hay que tener muy en cuenta la cantidad Del licor más Que vas a aportar más potente Y la temperatura que puede sufrir o no En este caso la barrica Por ejemplo, me he dado cuenta Que la temperatura es importante A la hora de envejecer un cóctel Por lo que os digo Porque como evoluciona tan rápido Te das cuenta que cuando le bajas la temperatura Coge mejor los matices Tenemos que saber un poco el origen Digamos, que se maduró anteriormente Para intentar aprovechar al máximo Esos matices que nos puedan aportar Como la barrica, al heredarla Cómo sigue guardando los matices del anterior cóctel Es la parte que más he aprendido Y más he apreciado en todo el proceso A poder jugar con los aromas Que trae la madera ya en sí La anterior tuve yo que envinarla Que darle, aportarle algo nuevo Y esta pues me ha aportado algo al cóctel diferente Le daría que empezase quizá a partir de un clásico En un segundo cóctel Se puede atender más a ser más arriesgado Y conocer mejor Y conocer mejor cómo interviene el efecto de la barrica Pues los dos consejos que daría Principalmente respetar el destilado En este caso el whisky E intentar potenciar lo más posible Los matices y los aromas del mismo Potenciarlos en el cóctel Puede ser un barril pequeño o grande Un barril joven o un poquito más viejo Y ahí también en base del barril va a determinar tu maturación Y también el carácter que le vas a dar a tu cóctel No cualquier barrica vale A menos que entiendas que esa barrica que te va a aportar en tu cóctel Entonces tener en cuenta esa herencia Porque se nos va a notar en el resultado del cóctel La barrica es una materia viva Que tiene un quemado específico Porque ese quemado nos va a definir Cómo o cuánto tiempo debemos de tener el cóctel Envejeciendo en esa barrica Las tres factores importantes son que estén bien equilibrados Que estén bien proporcionados Y que el resultado sea un resultado homogéneo Es algo bastante complicado pero divertido a la vez Pensarlo bien, tener mucha pasión Pensar en el padrino Pensar en la persona que te lo dio En lo que él quisiera que tú hicieras Y intentar de brindarle homenaje a él La madera nos va a dar un toque, un guiño Nos va a desviar un poquito Pues bueno, calcular esa desviación que queramos hacer Pero sobre todo si vamos a hacer un cóctel Ser serios con lo que vamos a mezclar También hay que respetar mucho el producto Y no enmascarar el whisky en mil cosas Diviértete Pero tomátenlo muy, muy en serio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!